Bien, la famada diseñadora venezolana Carolina Herrera se encuentra en nuestro país para apoyar la campaña que encabeza la Liga Peruana contra el Cáncer. Hace minutos ofreció una conferencia de prensa en San Isidro, en la que también participó su hija Carolina Herrera de Baez. Veamos. Es la primera vez que estoy en Lima y estoy encantada, sencillamente porque lo encuentro divino. Y de paso, ayer fui a una visita que me dejó verdaderamente impresionada, que es el centro de detección de ustedes y la forma en que la Liga Peruana de Cáncer trabaja. Yo pertenezco a la iniciativa CERN, que es una causa latinoamericana para el cáncer de mama. Y yo creo que estamos todos unidos porque el cáncer es una enfermedad global que no discrimina. Creo que casi todos hemos tenido un problema de cáncer en las familias. Y nosotros lo que tratamos de hacer es que las mujeres y los hombres sepan que no tengan miedo, que vayan a hacerse exámenes, porque se pueden curar si están detectados a tiempo. Y de paso, tenemos que unirnos todos para ser una gran causa de que podamos salvar más vidas. Y hay que darles a esta gente fortaleza, amor y esperanza. Y el cáncer de mama y el cáncer en general es una causa que está muy cerca de mi corazón y lo seguirá estando porque he tenido muchos casos en mi familia y en amigos. Y estoy agradecidísima de esta invitación y muchas gracias por que nos hayan nombrado en su voluntariado, porque estoy en gran admiración para ustedes. Es un honor para nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos. Invitamos a Carolina, por favor, unas palabras. Hola, buenos días. Pues yo tengo que decir absolutamente lo mismo. Es un gran honor y un placer poder estar aquí. Y de la mano de la Liga Peruana de la lucha contra el cáncer. Ayer fue emocionante, verdadera emocionante ir al centro de detección. No sé si me imaginaba dónde iba, pero la calidad humana, los voluntarios, la administración, los que estaban ahí. Y de verdad que es un lugar mágico y el lema que es salvar vidas. Lo siguen, lo hacen y yo mientras que pueda estaré apoyándoles. Yo he trabajado de la mano de Iniciativa SER desde el 2008. Y desde Carolina Herrera trato cada año de hacer y lanzar un perfume que va dedicado a la lucha contra el cáncer de seno. Y este año es luchar con una sonrisa, que creo que no solo es este año, sino que siempre hay que hacer eso, luchar con una sonrisa. Pero sobre todo, lo más importante es la detección. El mensaje de ir y cogerlo a tiempo, porque podemos vencerlo. Y bueno, gracias.